Advertencia. Los casos presentados en este video son reales y bastante oscuros. Por eso, no es recomendable que personas sensibles lo vean. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Bastante bien. Hoy te presento 5 casos perturbadores que sucedieron en Halloween. La noche del 31 de octubre, en Canadá, Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido, se celebra Halloween, el cual tiene su origen en una festividad celta conocida como Samhain o Samhain. En esa festividad se celebraba el final de la temporada de cosechas y era considerado como el Año Nuevo Celta, que comenzaba con la Estación Oscura. Los antiguos celtas creían que en esa fecha la línea que une este mundo con el otro mundo se estrechaba, permitiendo a los espíritus tanto benévolos como malévolos poder llegar a este mundo. De esta manera, los ancestros familiares eran invitados y hasta homenajeados, mientras que los espíritus dañinos eran alejados. Es por eso que las personas ocupaban trajes y máscaras para ahuyentar a estos espíritus malignos. Su propósito era adoptar la apariencia de un espíritu maligno para evitar ser dañado. Ahora bien, actualmente en esa fecha, para muchos es diversión. Juegan de disfrazarse de seres monstruosos, pedir dulces, realizar travesuras y hacer fiestas. Pero otros, en cambio, siguen creyendo que esta fecha abre portales al otro mundo y trae seres de oscuridad. Y es por eso que el 31 de octubre ha sido una fecha en que algunos hechos realmente terroríficos se han dado. Desde asesinatos brutales hasta desapariciones inexplicables, que van mucho más allá de demonios, duendes o brujas. Y es que tal vez estos seres de oscuridad se meten dentro de las personas para hacer cosas terribles. O en cambio, la gente trastornada aprovecha esta fecha para sacar su maldad. Y ahora tú conocerás estos casos. 5. Durante las primeras horas de Halloween de 1981, una pareja de Manhattan, conformada por Ronald y Elizabeth, fueron asesinados brutalmente en su apartamento. Y este fue completamente saqueado. Las autoridades dijeron que los chicos estaban metidos en tráfico de drogas. Sin embargo, el caso dio un giro bastante extraño cuando un hombre en la cárcel afirmó que su compañero de Zelda había predicho el asesinato una semana antes. El prisionero profeta era el famoso asesino apodado El Hijo de Sam, cuyo nombre real era David Berkowitz. Ahora bien, El Hijo de Sam, cuatro años antes del asesinato de Halloween, había sido condenado por disparar y matar a seis personas, y al menos dejar otras siete heridas. Siempre se dijo que El Hijo de Sam estaba involucrado en un culto satánico, y que él solo no había matado a todas las víctimas, ya que más bien había tenido ayuda de su culto. Fue así que después del testimonio del compañero de Zelda de El Hijo de Sam, sobre el asesinato de la pareja en Halloween, los policías hicieron una nueva investigación, pero no hubo resultados. De esta manera nunca se supo si realmente la pareja murió por un problema de drogas, o fueron asesinados realmente por un culto satánico. Número 4 Cindy era una estudiante surcoreana de 21 años, que iba a la Universidad Estatal de Pensilvania en Estados Unidos. En 2001, ella se puso un disfraz de conejito para ir a una fiesta de Halloween. Ella estuvo así unas horas pasando el rato con sus amigos, pero después se fue a su apartamento. Se cree que llegó ahí a las 4 de la mañana. Esa fue la última vez que la vieron. Cuando se reportó su desaparición, se realizó inmediatamente una búsqueda en su apartamento. En él, no había signos de ninguna pelea. Además, encontraron las pestañas postizas que usó para su disfraz, indicando que ella entró a su apartamento y estuvo ahí un tiempo. Pero, ¿qué pasó después? ¿Y cómo había desaparecido? Luego de esto, un testigo informó que le pareció haber visto a una mujer que se parecía a Cindy. Dicha mujer iba dentro de un vehículo con un hombre suplicando ayuda. Pero no se supo nada más. Sería hasta dos años después que Marcus Zelensky fue arrestado cuando encontraron a cinco personas enterradas en su patio. Ningún cadáver era el de Cindy. Pero tras esto, un informante le contó a la policía que Zelensky y un cómplice llamado Michael la habían secuestrado. Que después de eso, habían abusado de ella y luego le habían matado. Y al final, la habían enterrado en un lugar oculto. Después de eso, los dos socios pelearon y Zelensky mató a Michael. Luego de este testimonio, se hizo una búsqueda en la casa de Zelensky. Y en su patio, encontraron el cuerpo de Michael. Es así que tal vez el informante tenía razón sobre el caso de Cindy. Pero por más que buscaron el cuerpo de Cindy, nunca lo hallaron. Pasaría un tiempo más. Y en enero del 2014, los restos quemados de 12 personas más fueron encontrados en la propiedad de Zelensky. Pero tampoco pudieron encontrar a Cindy. Es así que hasta el día de hoy, Cindy sigue estando desaparecida. Es así que la duda surge. Si es verdad que fue secuestrada por Zelensky, ¿cómo fue que la raptó? Si no había habido violencia en su apartamento. Si no más bien pareciera que ella simplemente se esfumó. Número 3 La noche de Halloween de 1977, los padres de una bebé de 19 meses llamada Nima, la dejaron en su cuna en su casa de Oklahoma. A la mañana siguiente, los padres de Nima entraron en shock. Cuando vieron que la pequeña ya no estaba en su cuna. Como las ventanas de la habitación de Nima estaban cerradas, la teoría era que el secuestrador había estado escondido en el armario. Y se la llevó mientras sus padres dormían. La búsqueda fue intensiva, pero no lograban encontrarla. Sería un mes después, cuando un grupo de niños estaba jugando en una construcción abandonada, muy cerca de la casa de Nima. Cuando abrieron un frigorífico, y ahí se quedaron aterrorizados. Y se encontraron el cuerpo descompuesto de un bebé. El bebé era Nima, quien había muerto de asfixia. Ahora bien, un año antes, en abril de 1976, un par de gemelas de 3 años habían sido secuestradas por una mujer joven. Y escondidas en un refrigerador en otra casa abandonada. Las gemelas serían encontradas dos días después. Una de ellas había muerto, pero otra había conseguido sobrevivir. La sobreviviente identificó a su secuestradora como su niñera, la cual era una adolescente llamada Jacqueline. Aún así, por la edad de la pequeña, su testimonio no era creíble. Es por eso que Jacqueline no fue detenida. Pero todo cambiaría cuando se supo que Jacqueline también era la niñera de Nima. Es así que la niñera se convirtió en una sospechosa del asesinato de Nima. Pero una vez más, no había ninguna evidencia. Es por eso que continuó la búsqueda. Y sería años después que al no encontrarse a un culpable, Jacqueline al final fue arrestada. Llevada a juicio por el asesinato de Nima. Encontrada culpable y condenada a cadena perpetua. De esta manera, ella murió en la cárcel por un cáncer en el año 2005. Pero todo el tiempo Jacqueline juró ser inocente. Es así que al día de hoy, muchos se preguntan si realmente Jacqueline era el asesino. O simplemente se había visto envuelta en una terrible coincidencia. Pero si no fue ella, ¿quién realmente era el culpable? Heim Weiss era un chico de tan solo 15 años de edad que practicaba el judaísmo ortodoxo. Él asistía a una escuela secundaria en Nueva York. Parecía que tenía una vida normal. Pero todo cambiaría la mañana después de Halloween del año 1986. Y es que su colegio entero fue sorprendido cuando el chico fue descubierto muerto en su dormitorio. Había sido asesinado de una manera perturbadora. Pero el arma del crimen no pudo ser encontrada. Heim era un chico bastante popular. Por lo que nadie pudo imaginar el motivo de dicho crimen. Cuando se hizo la investigación, se encontraron señales de que el asesino estaba familiarizado con las costumbres religiosas del judaísmo ortodoxo. Como por ejemplo, que a pesar de que había sido una noche fría, la ventana del dormitorio de Heim estaba abierta. Una costumbre que a menudo se hace en esta fe para que el espíritu de la persona fallecida pueda salir. Ahora bien, tras la muerte del chico, uno de los rabinos del colegio dejó una vela conmemorativa en la habitación de Heim. Pero dos días después, otra vela apareció en su habitación. Pero nadie admitió haberla colocado. Tras la investigación, se descubrió que no había signos de que la entrada hubiera sido forzada. Por lo que el asesino estaba familiarizado en el dormitorio. También se supo que durante la noche del asesinato, otro estudiante admitió haber sido despertado cuando la puerta de su habitación se abrió de repente. Y luego se cerró de manera brusca. Podría ser que el asesino hubiera entrado en otra habitación por error. Ya han pasado muchos años de este caso. Y aún así, las autoridades no han podido encontrar la razón por la que este chico fue asesinado de una manera tan brutal. Número 1 En el Halloween de 1979, el cuerpo de una joven fue encontrada en una alcantarilla en Texas. La víctima parecía tener unos 20 años. Y había sido muy lastimada. Esto en todo sentido. Parecía haber sido asesinada ese mismo día. Y la única pista de su identidad era un anillo de plata que tenía en su mano. La víctima estaba desnuda. Y la única prenda que llevaba era un par de calcetines de color naranja. Por eso sería simplemente llamada calcetines naranjas. Tras una larga investigación, no se encontró al culpable. Pero años después, el asesino en serie Henry Lee Lucas confesó su asesinato. Y todavía narró cosas terribles que le hizo al cuerpo. Aún así, Henry no dio la identidad de la mujer. Y es que dijo a Bella recogido por la carretera. Y que su nombre era Joanny o Judy. Parecía que por fin el caso estaba resuelto. Aunque no se sabía quién era. Pero sí quién la había matado. Pero extrañamente, después de ser condenado a muerte en 1984, Henry se retractó. De hecho, una investigación a fondo demostró que Henry estaba trabajando en Florida el día del asesinato. Es así que él no pudo haberla matado. Además, se supo que Henry solía confesar asesinatos que él no realizaba. Es así que nunca se supo el número real de sus víctimas. Henry moriría en prisión en el año 2001. Y es así que la verdad sobre calcetines naranjas nunca se supo. Bueno, ahora tú ya conoces 5 casos perturbadores que sucedieron en Halloween. Yo te vuelvo a preguntar. ¿Tú crees que realmente seres malignos se conectan en esa fecha a este mundo? Y provocan que las personas hagan cosas terribles. O en cambio, la gente trastornada hacen cosas perturbadoras simplemente por la llegada de Halloween. Antes de irme, te invito a que conozcas mi canal de misterio y horror. Llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Aún así, si eres valiente, Archivos Miedo es para ti. Yo soy Marco Antonio C. Y esto, eso es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.